Relámpago en el viento Trae mucha electricidad Relámpago en el viento Trae mucha electricidad Ya acabas de querer Si me tienes voluntad Ya acabas de querer Si me tienes voluntad Tira la la 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 Ya viene relámpagando Y el lucero no aparece Ya viene relámpagando Y el lucero no aparece Ya acabas de querer Porque aquí nos amanece Ya acabas de querer Porque aquí nos amanece Tira la la Tira la la Tira la la Tira la la Ya me voy porque amanece, ya los gallos me nudean Ya me voy porque amanece, ya los gallos me nudean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean No quiero que me conozcan ni contigo que me vean Tira la la, tira la la, la 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 la, la la la